La demostración tuvo lugar en el Parque Duarte, frente al Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, donde el dirigente Raúl Monegro ratificó la petición de que sean enviados a la justicia los autores del alegado fraude. Con mira y con el propósito de que definitivamente se esclarezca este robo, esta estafa, este utro que le han hecho a este humilde pueblo y que a más de dos años no hay nadie en el banquillo desacusado. Yo creo que inmediatamente el alcalde debe renunciar, que todo aquel que tenga algún vínculo debe ponerse a la disposición de la justicia y la justicia actual, la fiscalía, el ministerio público, el DPCA deben decirle a este pueblo, deben acusar y llevar al banquillo desacusado a todos estos corruptos que se han llevado el dinero de este pueblo y que hoy andan por las calles gozándose ese dinero que bastante sacrificio le ha costado al pueblo. O sea que nosotros no vamos a descansar, han estado jugando al tiempo, han estado jugando al gato de ratón, pero aquí hay un pueblo que se ve y aquí hay una organización que está acompañando a este pueblo y que la va a acompañar hasta las últimas consecuencias. Hoy iniciamos, las actividades van ahí ascendentes, aquí hay un pueblo que no tiene autoridades ni de parte del gobierno ni de parte del ayuntamiento porque aquí no se han construido obras elementales y necesarias. Con más de 2.000 millones que ha manejado este ayuntamiento no puede recibir ninguna conquista, ninguna obra de relevancia porque no se sabe a dónde ha ido el pará de dinero, en cuál bolsillo lo están disfrutando a costilla de todos los pobres. O sea que estamos aquí, estamos firmes e inicia el proceso para que lleven al banquillo desacusado, a los ladrones y los corruptos del ayuntamiento y del gobierno también. NTN y Dalmis Arias